si eres docente y te apasiona la educación estás en el canal correcto hola que tal soy el profe víctor y hoy nos vamos de pesca un día en la feria recordé bonitos tiempos de mi infancia sólo que ahora no era yo el que pescaba y de pronto se me ocurrió una idea para un juego interactivo en powerpoint pescaditos de feria para iniciar el juego le damos clic a la mejor palabra del mundo jugar te recomiendo previamente dividir a tu grupo en dos grandes equipos del lado derecho encontrarás la tina llena de peces puedes pedirle a los equipos que elijan un nombre aquí se enfrentarán piratas versus esponjas y este es el marcador de puntos también encontrarás unos iconos de pescados los cuales son comodines de ayuda en caso de que las personas que participen no recuerden la respuesta podrán recibir apoyo de su equipo y en caso de empate ganarán quienes hayan utilizado menos comodines inicia el equipo piratas se ponen de acuerdo para elegir qué persona pasará quien elegirá un pez dándole clic veamos qué suerte tienen el equipo podrá ganar cuatro puntos contestando correctamente la pregunta de opción múltiple recordemos que tendrá que contestar de forma individual a menos que elija un comodín le da clic a la respuesta y esta es correcta para regresar al menú principal le damos clic a la flechita le damos clic al marcador para que vaya cambiando ahora es el turno del equipo esponjas viene su representante elige un pez vamos a esperar a ver que le depara el destino al equipo viene otra pregunta por tres puntos en esta ocasión la persona que representa el equipo pide un comodín por lo que el equipo da una lluvia de ideas de las posibles respuestas correctas es importante que se pongan de acuerdo la respuesta es correcta regresamos al menú principal para marcar los puntos y por supuesto para quitar uno de los comodines dándole clic nuevamente es el turno del equipo piratas eligen no el equipo acaba de perder tres puntos las cantidades de puntos a favor y en contra se pueden editar es importante señalar que el tablero solamente va hacia adelante así que tendremos que darle toda la vuelta al tablero hasta llegar al número uno y cuando lleguemos a las decenas pues hay que darle clic al número correspondiente es el turno de esponjas una de las cosas que me encantan de este tipo de juegos es la posibilidad de retroalimentar cuando algún equipo falle de tal forma que al darle clic a una respuesta incorrecta se tendrá la oportunidad de contestar en plenaria la respuesta correcta una regla alternativa podría ser el robo de puntos pero eso te lo dejo a tu consideración el juego se acaba hasta que todos los peces son atrapados y el equipo ganador es el que obtenga la mayor cantidad de puntos de pesca y recuerda en caso de empate podrás utilizar los comodines como criterio para salir le damos clic a la tachita este material está hecho de todo corazón y sin fines de lucro especialmente para ti ahora te mostraré cómo editar el juego para eso utilizaremos el panel de diapositivas y nos iremos una a una la primera en editar es el nombre de los equipos que son cuadros de texto el poner nombres a los equipos les da un sentido de identidad después de eso vas a ir una a una en las diapositivas y por supuesto puedes ajustar el puntaje a ganar a la derecha en el cuadro de texto redactas tu pregunta y pon la respuesta correcta en el lugar correspondiente posteriormente escribe las respuestas distractoras una vez hecho esto pasas a la siguiente diapositiva esta te resta puntos aquí también puedes editar la cantidad de puntos que quieres restar si se te hace mucho 4 le puedes poner uno o dos puntitos si requieres en alguna de las preguntas poner más respuestas distractoras lo único que tendrás que hacer es seleccionar una respuesta incorrecta presionar control c posteriormente control v para pegar y acomodarla si quieres un reactivo de verdadero y falso tendrás que seleccionar y presionar la tecla suprimir para eliminar algunas respuestas incorrectas y solamente dejar dos ya tú escribirás verdadero y falso según corresponda para iniciar el juego le damos clic a presentación desde el principio o presionando la tecla f5 muchas gracias por ver el vídeo completo si te ha gustado déjame un emoji de pesca igual me gustaría saber qué te ha parecido este juego no olvides dejar tu like ayudarme a compartir y si no te has suscrito que esperas suscríbete a mi canal para más vídeo tutoriales como éste